Las fuertes granizadas que se han registrado en Piedras Negras, en Coahuila, han dejado hasta el momento dos personas muertas. Las fuertes lluvias que se registraron en la región fronteriza de Coahuila, cobraron la vida de dos personas en los municipios de Piedras Negras y Acuña, por lo que las autoridades se encuentran atendiendo las necesidades de la población. En Piedras Negras murió una mujer cuyo cuerpo fue localizado en un arroyo que desemboca en el río escondido. Según la cuenta de Twitter del alcalde Fernando Purón Johnston. Varios automóviles que quedaron varados fueron auxiliados por elementos de bomberos y protección civil. Se atendieron a 117 personas en albergues. Purón Johnston alertó que el nivel del agua del río Bravo subió, por lo que el agua podría llegar turbia a las viviendas. En Piedras Negras la lluvia alcanzó los 249 milímetros, equivalente al 50% de lo que se esperaba que lloviera en promedio durante todo el año. Con esta ya van más de siete inundaciones, es la séptima ya. El año antepasado, en los meses de julio, fue cuando se vio afectada toda la... Pues en realidad la mayoría del municipio se había afectado y ya solamente nos estábamos recomponiendo y otra vez empezaron estas lluvias. Fue en la colonia Acoros donde murió María de Jesús Padrón Juárez, médico del IMSS, cuando intentó cruzar con su vehículo una corriente en las calles de Mar Muerto y Armando Treviño. Mientras que en Acuña se reportaron un total de 95 milímetros de precipitación y el deceso de un joven de 21 años, identificado como Hugo Adrián Reyes Arzúa. Fue durante la madrugada de este viernes cuando dos personas cayeron en una alcantarilla. Una de ellas pudo ponerse a salvo, la otra fue arrastrada por la corriente. Con información de corresponsales, informó Leonardo Hernández. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.